El nombre del panel es Evaluación de la Investigación Orientada Hacia Problemas del Desarrollo, un abordaje desde el sur global. Vamos a comenzar con la exposición de Fernando Córdoba de la Universidad de Guadalajara, México, de la Facultad de Arquitectura, como me contaba, y sin más preludios vamos a darle la palabra. Gracias. Muchas gracias, si nada más me pueden apoyar con la presentación. Trataré de ser muy breve. Lo que voy a exponer el día de hoy, en esta sesión, es la experiencia vinculada con la evaluación de que hemos tenido algo que se llama el Comité Ejecutivo, que es un comité asesor del Programa Nacional Estratégico de Vivienda, que es uno de los diez programas estratégicos que actualmente impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y hablo un poco de la experiencia de evaluación porque la misma dinámica de Pronaces nos ha hecho reconceptualizar el tema de la evaluación y poner en duda o ver, llegar a los límites, llevar a los límites el tema del sistema concursal de los proyectos de investigación. ¿Hasta dónde tenemos que estar concursando a través de demandas y cuándo es cuando debemos de proponer esquemas colaborativos para ir resolviendo problemas nacionales? Entonces, ahí hay, tal y como le decía el panel anterior, hay una dinámica que no acaba de clarificarse, sin embargo, en ese impas, digamos, en esa zona gris, es que estamos nosotros trabajando. y le solicito un poco de que nos vean con ojos de bondad, dado que esto es un proceso, digamos, vivo, todavía estamos solventando y experimentando algunas cosas, discutiéndolas de hecho. Voy a hablar de manera bastante sucinta de qué son los antecedentes de los Pronaces, sus alcances, qué es lo que nosotros hacemos, cómo es que tuvimos que generar espacios de reflexión, análisis y evaluación, a propósito de este reto, de este programa de política, de ciencia y tecnología que impulsa el CONACYT, tuvimos que meternos para evaluar, a empezar a delimitar como objeto de estudio, cuál es la relación entre ciencia y tecnología y la incidencia, delimitamos también y definimos una estructura de articulación de seguimiento, que es esto un poco lo que hablaban, cómo hacemos que el modelo concursal no disperse, disgregue, y profundice las asimetrías regionales y locales, y cómo lo hacemos dentro de un proceso concursal. O sea, esa es como la enorme paradoja y controversia. Cómo lo hacemos un instrumento que aplicamos, que es el taller de elaboración de propuestas en extenso, y lo que nos llevó a la reflexión de categorías y variables, de cómo tendríamos que empezar a visibilizar a partir de esta primera conceptualización, que vuelvo a repetir, es un ejercicio en proceso, ejercicio vivo, digamos estas variables, cómo se traducen respecto al problema, cómo problematizar para evaluar la investigación, y cómo se traduce ese en metas y resultados. Entonces, decirles que los PRONACE son, digamos que la mayor apuesta del CONACY, en términos de la política de ciencias, tecnología, humanidades e innovación, y que están dirigidos específicamente a la atención de problemas nacionales. Quizás el punto culminante de los PRONACE es generar proyectos de investigación e incidencia que aborden estos problemas desde la complejidad estructural y dinámica que tienen estos problemas o estos temas de atención urgente. Ha sido extremadamente complejo ir, digamos, esto que es una declaratoria del programa institucional, llevarlo a la práctica, y no solamente eso, hacer una reflexión profunda desde el punto de vista teórico también, para saber qué quiere decir esto ya en términos prácticos. Estos son los 10 PRONACY que existen, que determinó el Consejo Nacional, y nosotros somos uno de ellos. Inicialmente nosotros, no solamente nos conceptualizamos como vivienda, sino nos conceptualizamos como hábitat. A partir de ahí, la vivienda es que toma sentido, pero bueno, estos son temas que el organismo, la dependencia, pues tiene que, digamos, que definir, pero nosotros nos consideramos inclusive como un articulador, o parte del articulador en el territorio de muchos de estos problemas. Entonces, eso también nos metió en muchos, digamos, en una complejidad bastante interesante para definirnos. ¿Qué es un proyecto nacional de incidencia? Un proyecto nacional de incidencia, básicamente es un proyecto en donde confluyen grupos de investigación e incidencia, que incluyen miembros de la comunidad científica, actores locales, actores comunitarios, organizaciones no gubernamentales, y diferentes actores del sector público a diferentes escalas, bueno, preferentemente, inclusive actores del sector privado. Digamos, esa es como la visión ideal. y se articula, o se articulaba, se conceptualizaba que se generaban proyectos semillas, estos proyectos semillas se financiaban, se generaban propuestas en extenso, y después se generaban estos proyectos, aparentemente de largo alcance, proyectos de tres años, pero que tuvieran una visión que excedieran más allá del 2024, que es el término de la actual administración. Nosotros empezamos definiendo que había condiciones de posibilidad y condiciones de necesidad que nos permitirían eventualmente empezar o comenzar a replantear cómo hacer investigación e incidencia a partir de este objeto o este tema que nos proponían como vivienda. Primero, pues el nuevo marco político institucional y la nueva función que tenía, la nueva función social que a través del CONACYT se definía en las comunidades de ciencia y tecnología, pero había condiciones de necesidad que tendría que ver con la insustentabilidad multidimensional de los sistemas urbanos habitacionales, la falta de sincronía entre la especialización socioeconómica que había en las regiones y a nivel local y con la investigación que se hacía respecto a ella. Es decir, en muchos de nuestros casos estábamos haciendo investigaciones que o a nadie le interesaba o quedaba en alguna oscura biblioteca o repositorio, ¿no? Entonces, o en el peor de, no sé si el mejor o el peor de los casos, se hacía investigación que solamente iba dirigida a, digamos, a rentabilizar propuestas del sector privado que de por sí generaron en muchos sentidos procesos de agudización de segregación espacial, de exclusión social en el territorio, ¿no? Y lo que nos llamaba mucho la atención era esta desarticulación entre las políticas urbanas habitacionales y la investigación que nosotros hacíamos. De hecho, persiste esto en nuestro país. El pronóstico de vivienda, pues, reconoce estas, digamos, estas necesidades de superar estos rezagos. Buscamos, de alguna manera, superarlos de manera colegiada, de manera colaborativa, con un enfoque colaborativo multisectorial de gobernanza transterritorial. Nosotros suponemos que hay lógicas entre diferentes territorios. Nos orientamos, definimos dos tipos de procesos, los de orientación mercantilista, los de orientación alternativa. Tenemos un objetivo que tiene que ver con este, con la investigación inter- y transdisciplinaria, que tiene toda una serie de características que identificamos como procesos alternativos. Tenemos un comité ejecutivo que está integrado por investigadores, investigadores postdoctorales, pero esto básicamente lo que dio fue una serie de espacios de reflexión que tienen que ver con seminarios de datos estadísticos, sesiones del comité ejecutivo, sesiones postdoctorantes, sesiones con expertos, análisis de textos teóricos, de tal manera que empezáramos a hacer esta reconfiguración. Pero también nos metimos a hacer esto, que a lo mejor es una imprudencia completa porque no somos filósofos, pero empezamos a ver, bueno, la ciencia si tratamos de identificar qué es lo que produce, bueno, son enunciados con valor de verdad y que generan teorías, la tecnología reglas fundadas con valor de eficiencia que generan planes, entonces nosotros encontramos una intersección entre la tecnología y la praxis, es decir, que pudiéramos tener incidencia tecnológica, entonces para nosotros la incidencia implica mínimamente que el enunciado científico sea capaz de generar reglas, reglas que puedan intervenir y transformar, esto nos parecía como lo mínimo indispensable, pero también nos llevó a replantear y a reflexionar a qué le llamamos hábitat, o sea, como un entorno metateórico, pero que nos permitía generar nuevas clases de objetos de estudios y esto nos permitía abrazar una enorme una enorme digamos variedad de objetos de estudio, nos metimos y solamente para decir esto definimos lo que sería el nivel mínimo de incidencia, productos cuyos resultados informen de reglas tecnológicas o planes para la intervención en el hábitat, es decir, la investigación científica mínimamente tendría que generar un conjunto de reglas para la intervención, si no, pues es difícil hacer esto, generamos a partir de este espacio de reflexión, digamos, convocatorios de propuestas en semilla, en extenso, un comité operativo que incluya a los responsables técnicos, pero no solamente eso, sino la articulación sectorial multiescalar, los PRONAIS, pero también tenemos en capilla todo esto, o sea, cómo nos articulamos a más iniciativas institucionales. De aquí sacamos 29 propuestas semillas que se distribuyen a lo largo del país y que tienen que ver con estas categorías inicialmente. Generamos este taller en extenso, para elaboración de extenso, que lo que pretendía básicamente era desarrollar las propuestas pero de manera colaborativa y generar sinergias entre las propuestas, es decir, cómo empezamos a superar de alguna manera, cuando menos preliminar, la idea de que tenemos que estar compitiendo todos y que no hay un mañana, o sea, que no podemos pensar en que esto es un proceso más de largo aliento. Esto nos llevó a repensar el estándar de qué es un problema de incidencia, cómo sugerir a quienes estaban en estos talleres, qué es un problema de incidencia, por ejemplo. La distinción entre objetivos de incidencia y objetivos de investigación, cuál era el valor de los pilotos, que básicamente era verificar la validez externa de la suposición que se estaba haciendo. No me tardo mucho, porque prácticamente con esto termino. En términos de resultados, tendríamos que esperar que estos pilotos validaran externamente, pero que también nos permitieran pensar en cómo escalaríamos estas iniciativas, y también hablamos de métodos, porque entonces tenemos métodos de investigación que generan conocimiento y métodos de incidencia y pilotos. Yo con esto termino y un poco lo que digamos el momento en el que estamos, es el momento de tratar de poner en crisis el modelo concursal, competitivo, por un lado, por otro lado estamos buscando nuevas metodologías, nuevos enfoques para hacer esto, la evaluación, pero yo creo que lo más importante es pensar que al final de cuentas lo que tendríamos que estar haciendo es generar comunidades, comunidades integradas entre la comunidad científica y quienes deben o necesitan ejercer su derecho humano a la ciencia, es decir, en este caso la ciudadanía, los habitantes, las localidades, las comunidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, es interesante ver cómo hiciste que al principio insististe sobre la idea de proceso, en tiempos de resultadistas, la comprensión del proceso, de que tu aclaración permanente sobre que se trataba de un proceso resulta muy relevante y también y también gracias por participar con nosotros desde un ámbito tan específico como tú te disculpabas al principio y al contrario, esos son los casos que a nosotros nos interesa, es decir, particularmente la facultad de arquitectura como ve esto, ¿no? Para que no quede en los puros conceptos teóricos sobre los que nosotros trabajamos. Lo que me gustaría decir una palabrita al respecto es que nosotros también tuvimos la oportunidad de analizar varios proyectos de investigación con la cuestión de vivienda, siempre en trabajo con una demanda por lo general suele ser por parte de los municipios, son los municipios los que dicen necesito vivienda social, necesito rápido una solución habitacional y entonces ahí se produce un tipo de vínculo particular, ¿no? Una cosa es con una empresa o con, en este caso, los gobiernos y lo que también hemos visto es que la respuesta en torno a la cuestión habitacional muchas veces también está llevada a cabo por parte de cooperativas y esto también lleva un financiamiento muy alto, ¿no? A diferencia de otro tipo de proyectos. Lo que nos ha pasado a nosotros en Argentina es que los diversos recortes han dejado, nosotros hemos ido a la facultad de arquitectura a ver tablones sin nunca ser puestos, ¿no? Como los distintos periodos de recorte como impacta con esto. También es interesante ver que hay varias experiencias de los 70 de vinculación, ¿no? Yo recuerdo el director de la revista Ciencia Nueva que me había comentado bueno, la cuestión de trabajo en lo que nosotros llamamos villas de emergencia y demás era algo que era bastante común, ¿no? Y por qué no recuperar también esas cuestiones. Y lo último, en relación con las categorías estelares, como le llama Cecilia Braslasky, la que toman ustedes es la de incidencia, otros tomamos la de, bueno, las de apropiación o coproducción o impacto, transferencia, vinculación, extensión, todas categorías equívocas, es decir, ¿no? Y el ejercicio que ustedes hacen de sentarse a reflexionar con materiales teóricos y tratar de comprender qué es lo que significa para ustedes la incidencia, ¿no? Porque definitivamente respecto del uso de la categoría de semilleros son los colombianos los que tienen como mucha experiencia en esta cuestión de los semilleros de investigación y también es interesante la cuestión de los plazos, ¿no? Porque tú hablabas de largo plazo tres años para un proyecto habitacional tres años es nada, ¿no? Y entonces, bueno, si la evaluación de la investigación que es el tema de nuestro panel efectivamente respeta o tiene en cuenta esos procesos e incluso si tiene en cuenta los aprendizajes que se producen durante ese proceso antes del arribo al resultado y los desafíos también que lo conversamos siempre sobre la evaluación in situ que este tipo de proyectos amerita que es muy cara que es dificultosa pero un evaluador sentado en la Ciudad de México tratando de evaluar un proyecto que se da de vivienda en determinados ¿no? ¿cuán abstracto y cuán importante sería que los organismos de financiamiento puedan hacer eso? Bueno, no digo más nada. Voy a dar ahora la palabra a Natalia Gras de la UDELAR de Uruguay. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias Judith. Muchas gracias Fernando. Ahí está. Bueno, me toca compartir los avances del proyecto de investigación que llevamos adelante junto con el equipo de FOLEX y CLACSO y fue financiado por IDRC. En particular voy a presentar los resultados de investigación de una de las tres etapas del proyecto que tiene que ver con el relevamiento sobre formas de evaluación de propuestas de investigación orientada a problemas del desarrollo. Prácticas y perspectivas desde organizaciones nacionales de ciencia y tecnología e instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Bueno, la presentación la estructuré por un lado para empezar el propósito y el diseño de la investigación. Luego pasamos a algo que voy a pasar rapidito porque Laura ya lo comentó ayer sobre la declaración de evaluación responsable de la investigación que hacen estas organizaciones. Voy a avanzar sobre las prácticas de evaluación en particular cómo implementan sus evaluaciones de este tipo de proyectos, los criterios que utilizan, los insumos informacionales que requieren para la evaluación que hacen estas organizaciones, cuán transparentes son los procesos de evaluación y cuánto contribuyen al aprendizaje de quienes investigan y a la calidad de la investigación que realizan. y finalmente quiero dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a las recomendaciones e implicancias de política que surgen de este trabajo. Bueno, el propósito fue conocer, analizar, visibilizar experiencias y prácticas de evaluación de los proyectos de investigación orientados a la búsqueda de soluciones a los problemas del desarrollo social y económico de los países latinoamericanos y caribeños y a partir de eso contribuir al desarrollo de sistemas de investigación y de evaluación más inclusivos, responsables, plurales y diversos. Se trató de un estudio exploratorio y observacional que se desarrolló a través de un relevamiento con un cuestionario en línea que contenía 33 preguntas mayoritariamente cerradas y que fue distribuido entre septiembre y noviembre de 2021 por CLACSO y FOLEC con la colaboración de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL. Este cuestionario fue respondido por 34 personas representantes de distintas organizaciones de ciencia y tecnología e instituciones de educación superior de América Latina de distintos países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú, Bolivia y El Salvador. Desde el punto de vista de la evaluación del responsable de la investigación, como señalaba Laura ayer, la mayoría de las organizaciones discursivamente declaran evaluación responsable y al menos las dos terceras partes indican que lo hacen, que implementan esa evaluación responsable a partir de la ética, promoviendo valores como la ética y la integridad de los proyectos de investigación, sus equipos, las personas involucradas en los procesos de evaluación, a través de la equidad, diversidad e inclusión de grupos subrepresentados en la evaluación, como en la conformación de los equipos de investigación, promoviendo el compromiso social y la participación de los actores de la sociedad, la interdisciplinariedad, la consideración de equilibrios geográficos, institucionales, temáticos y de género, en la distribución de los recursos para la investigación, la valoración de aspectos de ciencia abierta y acceso abierto. Esto en términos discursivos, declarativos. Sin embargo, primer punto, pocas son las organizaciones que apoyan formalmente algunas de las declaraciones, recomendaciones o principios existentes internacionalmente sobre evaluación responsable. Las principales estrategias que implementan estas organizaciones para evaluaciones responsables y de calidad tienen que ver con solicitar a revisores e integrantes de paneles de especialistas que completen formularios específicamente diseñados para abordar todos los aspectos a evaluar de esos proyectos que proveen directrices escritas a revisores e integrantes de los paneles de especialistas que adaptan procedimientos de evaluación según especificidades de los campos de conocimiento cuando pretenden obtener resultados o productos de investigación distintos. los métodos de evaluación que implementan en 31 de 34 organizaciones utilizan de forma combinada métodos de evaluación de tipo cualitativos y cuantitativos interesa resaltar que no se observó ningún caso de ninguna organización que utilizara métodos cuantitativos de evaluación en soledad. Los métodos de evaluación cualitativos utilizados que también lo hacen de forma combinada incluye la revisión por pares la conformación de paneles de especialistas y aunque minoritarias también se observaron revisiones abiertas las evaluaciones abiertas de los proyectos. Los criterios para entre una dimensión importante tiene que ver con los criterios para integrar los paneles de especialistas. ¿Sí? Bueno, el criterio ineludible para conformar los paneles de especialistas tiene que ver con la experiencia y el conocimiento académico que tienen las personas que van a formar parte potencialmente de esos tribunales. En segundo lugar, tiene que ver con la experiencia y conocimiento en la práctica de los problemas a abordar. O sea, el conocimiento más en la práctica ya no es tan relevante para la conformación de esos paneles. sí lo es, pero no para todas. Luego, los criterios para la conformación de estos paneles también reflejan ciertas estrategias para prevenir eventuales sesgos cognitivos y de género, ya que deben garantizar diversidad disciplinaria, en las dos terceras partes de las organizaciones contestaron eso, y poco menos del 50% de las organizaciones también está la preocupación de la diversidad, la paridad de género. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se implementan? Como ustedes saben, cuando queremos evaluar o promover la investigación orientada a la resolución o la atención de los problemas del desarrollo sociales, económicos, es importante, además de tener una evaluación de tipo académica, de los méritos intrínsecos académicos de las propuestas, también es importante hacer una evaluación una apreciación de la capacidad que tienen estos proyectos para contribuir con la solución específica al problema que están abordando o que intentan resolver. En ese sentido, y por esto, en ese sentido, interesa señalar que, mientras que todas las organizaciones valoran o aprecian los méritos intrínsecos académicos de las propuestas de investigación, apenas la mitad hace también la evaluación para apreciar la capacidad que tienen estas propuestas de resolver los problemas que buscan abordar. en ese sentido, tenemos de vuelta como un matiz en relación a esa declaración de evaluación responsable. Cuando ordenamos los criterios desde el punto de vista de los méritos académicos, los elementos que surgen son elementos constitutivos de la noción de la calidad de la investigación, a mi juicio, que de acuerdo a las respuestas obtenidas se pueden ordenar de acuerdo a su rigor teórico y metodológico, relevancia e impacto académico, experiencia y capacidad del equipo de investigación para llevar adelante con rigoriosidad y amplitud las propuestas y la originalidad. Los criterios para apreciar la capacidad que tienen estos proyectos para contribuir con una solución específica al problema abordado, también los ordenamos de acuerdo a cinco dimensiones que hacen tanto a la calidad de la investigación como a su pertinencia y que pueden y que los ordenamos de este modo, novedad y originalidad para dar respuesta al problema abordado y esto me trae a un elemento que comentaba Judith hoy más temprano, que es eso, pueden haber soluciones a nivel internacional pero que no son soluciones válidas para los contextos específicos, en este caso aquellas organizaciones que tienen este tipo de evaluación sobre la pertinencia podríamos decir, la originalidad para dar respuesta a ese problema en el contexto específico en el que están desarrollando las soluciones es el ítem de evaluación más importante. Luego vienen las cuestiones asociadas a la noción de transferencia y apropiación de los conocimientos científicos y tecnológicos generados por parte de las contrapartes no académicas, en tercer lugar el potencial, la valoración a la apreciación sobre el impacto potencial sobre lo social, lo económico, lo político, sobre los objetivos del desarrollo, sobre los ODS de los resultados de investigación obtenida. En cuarto lugar vienen los criterios asociados a valorar las estrategias para poner en práctica los resultados de investigación a la implementación de las soluciones exploradas. y en quinto lugar viene la apreciación también sobre la experiencia y la conformación de equipos de investigación multidisciplinarios nuevamente para llevar adelante estas propuestas. Desde el punto de vista de los insumos informacionales para la evaluación no sé cómo voy de tiempo bueno, desde el punto de vista de los insumos informacionales para la evaluación para la amplia mayoría es muy importante la propuesta de investigación los reportes de evaluación realizados por revisores y los currículums de los integrantes de los equipos de investigación. Para poco menos de la mitad de las organizaciones también es muy importante indicadores cuantitativos del desempeño de los reportes o sea, indicadores cuantitativos tipo cantidad de publicaciones en revistas de alto impacto publicaciones muy citadas etcétera en revistas internacionales digamos ¿no? En tercer lugar los resultados respecto a las cartas de interés de las contrapartes no académicas o las entrevistas para valorar su interés en los resultados de investigación es información que no es tan requerida para la evaluación y esto me lleva a traer de vuelta a lo que les comentábamos hoy que planteaba Noela que retomaba Ismael que tiene que ver con justamente la voz de las contrapartes que se supone son las interesadas en estos procesos de investigación. Desde la perspectiva de la ciencia abierta esto es bien interesante de vuelta la cuestión discursiva ¿no? Desde la perspectiva de la ciencia abierta la mayoría de las respuestas indica como muy importante o moderadamente importante el compromiso de que los datos generados en los resultados de investigación sean de acceso abierto fomentando con ello la difusión de las soluciones encontradas sin embargo los indicadores sobre publicaciones arbitradas de circulación regional local son insumos informacionales considerados como muy importantes por menos de la tercera parte de las organizaciones relevadas otro medio para difundir localmente los resultados de investigación entonces ahí se ven un poco las disonancias desde el punto de vista de la transparencia de los procesos de evaluación y el aprendizaje bueno la mayoría de las organizaciones tienen prácticas transparentes de evaluación y colaboran con el aprendizaje de quienes investigan a mejorar la calidad de la investigación que realizan la amplia mayoría hace público los resultados de investigación la mayoría envía responsables de los proyectos una devolución personalizada que además de informar si la propuesta fue financiada o no incluye todas las revisiones que obtuvo que obtuvo el proyecto y un juicio global elaborado por los paneles de especialistas eso en el 41% de los casos en el 32% de los casos quienes postularon solo reciben el juicio global elaborado por los paneles de especialistas y en el 27% restante de los casos solamente las revisiones que obtuvieron recomendaciones e implicancias de política tomando las dimensiones de la evaluación responsable voy a ir concentrando ahí las recomendaciones que emergen del estudio realizado desde el punto de vista de la ética y la integridad de los procesos de evaluación sería importante explicitar las normas éticas de comportamiento para garantizar imparcialidad en la evaluación con respecto al género la raza los campos disciplinares las organizaciones y la antigüedad o liderazgo académico de las y los postulantes un poco traía esto ya se ha venido conversando pero no es la traía el tema de la inclusión en los sistemas de los más jóvenes proveer entrenamiento y formación específica a evaluadores informar esto es muy importante informar explícitamente sobre las herramientas criterios y métricas que no deben utilizarse en la evaluación ampliar y profundizar la transparencia de los procesos de evaluación con énfasis en la provisión de información pública y accesible sobre perfiles de revisores e integrantes de paneles especialistas ampliar y profundizar los esfuerzos orientados al desarrollo de evoluciones personalizadas incluyendo todas las revisiones y un juicio global que detalle las fortalezas debilidades de las propuestas y que haga sugerencias para superarlas desde el punto de vista de la diversidad e inclusión de grupos subrepresentados en los procesos de evaluación es muy importante promover la diversidad disciplinaria e inclusión territorial institucional y de género en la composición de los paneles especialistas encargados de la evaluación desde el punto de vista del compromiso social y la participación de los actores de la sociedad acá es muy pero muy importante reconocer y valorar en la evaluación de los proyectos de investigación orientada la sistematicidad de las interacciones con las contrapartes no académicas involucradas un poco lo que nos traía Ismael hoy con el tema de medir las colaboraciones la planificación de estrategias tendientes a la puesta en práctica de los resultados de investigación si no van a quedar ahí en el papel o en el paper pero en la solución ¿a dónde está? la adecuación de mecanismos de transferencia y apropiación de los resultados obtenidos de las investigaciones las características de las contrapartes analizar y valorar las características de las contrapartes no académicas como potenciales financiadores y coproductores de conocimiento la contribución también valorar y reconocer la contribución potencial de los resultados de investigación a la política pública a los ODS a los grandes desafíos u otras misiones también es importante reconocer y valorar el involucramiento en la puesta y práctica de los resultados de investigación de actores no académicos que no necesariamente son las contrapartes pero que hacen a la implementación de las soluciones actores gubernamentales productivos y sociales vinculados con el problema que se busca resolver esta idea esta idea también creo que la trae Ismael y un poco la comentaba Judith y novela también la noción de sistema y ya voy terminando desde el punto de vista de la interdisciplinariedad bueno promover la adaptación de los procedimientos de evaluación de acuerdo a las especificidades de los campos y los resultados y productos de investigación que se quieren obtener desde el punto de vista de la equidad geográfica institucional temática y de género en la distribución de los recursos para la investigación y acá el papel que señalaba hoy Judith el papel de la política en los procesos de evaluación promover la propuesta que me hago tendría que ver con eso con promover el análisis de la pertinencia de ciertos ajustes de política para hacer frente a posibles sesgos o discriminación observada en la selección de los proyectos a financiar tales como a través de la introducción de cuotas y o la priorización entre proyectos de alta calidad de aquellos que aseguren la mayor diversidad de campos de conocimiento disciplinas y problemas a abordar promuevan equilibrios de género están localizados y o se vinculan con contrapartes radicadas en zonas periféricas o de aquellos proyectos que se vinculan con contrapartes no académicos cuyo acceso a la investigación es difícil o que no han tenido vinculación con actores académicos finalmente desde el punto de vista de la ciencia abierta y el acceso abierto es importante avanzar en el conocimiento sobre las experiencias de apertura de los procesos de evaluación promoviendo el análisis de su pertinencia y reflexionando sobre las oportunidades y desafíos de su puesta en práctica promover la corresponsabilidad de actores académicos y no académicos de las propuestas de investigación considerar en la evaluación las expresiones de interés de las contrapartes no académicas involucradas reconocer y valorar en la evaluación el compromiso de acceso abierto a los datos generados y los resultados de investigación obtenidos en el marco del proyecto y el desempeño de indicadores de publicaciones arbitradas de circulación local y regional muchas gracias y espero bueno muchísimas gracias Natalia aviso arriba si pueden ir preparando la presentación de Gabriel Vélez Cuarta de Colombia que no pudo venir y nos envió un video mientras eso ocurre me gustaría decir algunas cuestiones bueno excelente el trabajo llevado a cabo y que se lleven a cabo ese tipo de trabajos imagino a quienes responden a esa encuesta diciendo si nosotros les damos devoluciones y en la práctica la verdad es que hay una demanda enorme por parte de los investigadores de la ausencia de devolución escueta o peor es porque tenés 35 papers que te promovimos o tal cuestión entonces ahí hay un feedback que no está ocurriendo respecto de la importancia de que los investigadores puedan digamos acompañar con sus resultados de investigación los datos bueno a nosotros se nos ha presentado un problema particular que eso termina generando un exceso nuevo de trabajo para el investigador tal es así que en la presentación de informes de la semana próxima terminaron diciendo bueno dejen tampoco es obligatorio es optativo en relación con la evaluación interdisciplinar me gustaría decir una palabrita nada más sabemos que los problemas son interdisciplinares y que es muy importante que fueran ser abordados pero sabemos que la evaluación es disciplinar y sabemos que unas son disciplinas ganadoras y otras son disciplinas perdedoras por lo general las ciencias sociales somos las perdedoras y nos evalúan con criterios de las ciencias que no son las ciencias sociales entonces la evaluación interdisciplinar a veces termina y esto es una lo dejo para el debate posterior a veces termina siendo el problema si pudiera ser la evaluación por áreas de conocimiento podríamos no tener que estar pidiendo todo el tiempo qué criterios no deben utilizarse porque basta que les digamos nosotros en ciencias sociales el factor de impacto no lo medimos que lo miden igual y que el evaluador que está lo mide igual si pertenece a otra disciplina festejo el uso de la categoría de compromiso en el proyecto y no de responsabilidad social que lamentablemente el sector empresario se ha apropiado de esa categoría como justificación de su forma de evasión de impuestos esa responsabilidad social así que festejo esa recuperación de la categoría que el latinoamericano Orlando Falsborda también nos planteó la cuestión del involucramiento y la evaluación de actores extranjero universitarios también es un gran desafío y algo realmente muy difícil de lograr luego puedo contar unas experiencias y sobre más allá del paper nosotros trabajamos sobre la cuestión de movilización del conocimiento así que es una preocupación común y bueno felicitaciones entonces proyectamos por favor el video de Gabriel Vélez Cuartas hola qué tal muy buen día mi nombre es Gabriel Vélez Cuartas soy del Colab de la Universidad de Antioquia y bueno pues muy agradecido por tener este espacio y una disculpa por no estar de forma presencial pero bueno la condición médica me impidió poder viajar les voy a compartir pantalla para presentarles los resultados de la investigación en la que nos comprometimos es una investigación que pues creo que ya les han comentado de CLACSO y de ARC y en donde participamos el FOLEC la Universidad de Antioquia a través del Colab el Indian Institute of Science y el CSIC de Uruguay básicamente tratamos de construir unos perfiles de instrumentos de política pública en IMAZD en innovación y cuál era el papel de los ODS en estos instrumentos pues en el tiempo aquí estuvimos Duván Torres quien nos ayuda en la parte computacional y pues yo a cargo de este proyecto bueno básicamente les voy a compartir un punto de partida la metodología algunas tendencias que encontramos conclusiones si nos da el tiempo algunas referencias bueno lo primero es entender que los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación no responden a modelos lineales de planeación en donde hay una problemática que se diagnostica luego se planea cómo se soluciona se desarrolla y se evalúa digamos con los esquemas clásicos de administración sino que ahí responde digamos a una complejidad de condiciones internacionales que le dicen de qué forma debería ser de alguna u otra forma perdón la redundancia la ciencia y los sistemas de ciencia tecnología e innovación en estos países pues tenemos el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional de Inversión China las teorías internacionales sobre cómo deberían estar orientadas a misiones las políticas o pues a nivel regional tenemos conceptualizaciones nuevas sobre los sistemas nacionales de innovación las recomendaciones del Consejo Global de Investigación en Investigación Responsable las recomendaciones de la ONU de FOLEC en fin todas son agendas que empiezan a generar presión sobre los sistemas nacionales de CTI dependiendo de su fuerza y de su centralidad en la definición de la carga de fuerzas y además de eso de las condiciones internas pues empiezan propias de CTI y CTS en nuestros países más allá digamos de la pertinencia o no empiezan a haber trayectorias en donde los investigadores pues son financiados con recursos que surgen de esta complejidad para esto para tratar de entender este problema en las políticas y evidenciar alguna información que nos dieran vistas empleamos dos técnicas el web scrapping donde extrajimos cuatro mil novecientas setenta convocatorias de toda América Latina en sus páginas web de treinta y ocho agencias estatales de once países en el periodo de dos mil cuatro dos mil veintiuno la mitad de esas convocatorias eran de investigación e innovación y bueno y a estas en específico aplicamos un análisis de contenido basado en análisis de lenguaje natural y lectura distante en donde tomamos los términos de los ODS y los pasamos por una especie de tamiz en donde tratamos de identificar esos términos en esas convocatorias de forma automática creando matrices que nos permitían ubicar esas convocatorias en unos ODS o en otros ODS que encontramos básicamente este encontramos que pues la mayoría de los países tienen una buena información en sus páginas web de convocatorias Brasil pues por mucho supera el número de convocatorias de los otros países en México no pudimos encontrar las del CONACYT pero sí de otros estados como Jalisco Michoacán etcétera buena información sobre Chile sobre Colombia Panamá Paraguay Perú Uruguay Argentina y Costa Rica tuvimos alguna dificultad pues no no encontramos muchas convocatorias pero algunas estaban en página web y consultando con el ministerio igual pasó con Argentina pudimos recuperar una buena cantidad de convocatorias del CONICET aunque pues no estaban todas disponibles en la página web y la bueno que encontramos básicamente la mayoría pues un poco más de la mitad son convocatorias de investigación e innovación encontramos una buena proporción de convocatorias de formación casi un quinto y de subsidios casi un octavo de las convocatorias hay convocatorias de difusión y divulgación de la ciencia concursos eventos y otro tipo ya de asuntos menores como índices de evaluación etcétera hicimos un contraste entre el volumen de lo invertido en los países según la RICIT con datos del 2021 la proporción de inversión gubernamental y pues la proporción de gasto en I+.D eso nos permitió hacer una caracterización interesante de los países Brasil y Argentina los de mayor inversión y mayor proporción de limas de Chile y Colombia digamos que con una Colombia con menor proporción y Chile con menor proporción de limas con respecto por ejemplo a Uruguay o Costa Rica pero pues con mayor inversión definitivamente en recursos frescos pues dados a este tipo de convocatorias encontramos a Perú un tercer grupo digamos como de Perú Uruguay y Costa Rica en donde hay una inversión más o menos similar en donde pues el porcentaje del producto interno bruto especialmente en Perú es bajo respecto a a lo que a lo que a lo que se ofrece en recursos frescos y finalmente encontramos a Paraguay y Panamá pues por una menor inversión pero pues allí se dan dinámicas interesantes cuando sacamos los perfiles esto es lo que encontramos básicamente en estos cuatro grupos en sistemas consolidados como Argentina y Brasil encontramos que la mayoría de las convocatorias son de IMAs de investigación e innovación seguidas de convocatorias de formación y pues luego subsidios esto digamos en contraste con los sistemas de consolidación de Chile y Colombia pues en inversión un poco menos de la mitad de las inversiones en IMAs de investigación e innovación pero pues hay digamos una diversificación en agendas de formación de subsidios de divulgación etcétera en los sistemas emergentes como Costa Rica Perú y Uruguay en Costa Rica pues la mayoría la información única que encontramos fue sobre investigación e innovación pero encontramos algo también interesante en Perú pues Perú no llega a la mitad hay una proporción digamos que un tercio está en investigación e innovación hay un cuarto de la inversión se hace en formación y hay una proporción interesante en subsidios también algo diferente a la situación de Uruguay que la mayoría son de investigación e innovación digamos que en este grupo de sistemas de emergencia hay como una especie de perogeneidad en estas construcciones de los tipos de convocatorias en sistemas de información encontramos algo también interesante y es en Panamá tanto como en Paraguay la mayoría de los subsidios están dados en becas están formando su gente para prepararnos para los sistemas nacionales de innovación el papel de los estados en países federales en la definición de trayectorias de CTI es bastante interesante nos tratamos de hacer focalización sobre estos estados que encontramos bastantes convocatorias en sus páginas web destaco aquí FAPESPI y FAPESPI en Río de Janeiro que han logrado que sus estados sean con la inversión y sus estrategias de financiación han logrado perfilar la inversión en más de por ejemplo en Sao Pablo la mayoría de la inversión se hace en colaboración en proyectos de colaboración con entidades internacionales lo que hace que haya una gran internacionalización de la investigación en Sao Pablo y bueno encontramos también en otros de los estados algunas orientaciones digamos como a problemas regionales o a problemas de los propios estados dentro de las federaciones en el caso en México pues aquí no encontramos información del CONACY pero sí cosas muy interesantes el COETSIJAL por ejemplo en Jalisco está orientando la inversión en IMAXD especialmente a la industria del software o el ICTI en Michoacán que está generando agendas de diversidad étnica y diversidad poblacional pues tratando de incluir perdón poblaciones diversas en la CTI la inversión de CTI una agenda bastante interesante en CTS hay un giro importante hacia las misiones en las convocatorias de CTI creemos que es influenciar a los ODS vemos que a partir del 2015 los temas de hambre de pobreza de salud de equidad de género etcétera se hacen más presentes en las agendas no es una curva muy creciente pero sí hay digamos como una diferencia frente a años anteriores definitivamente lo vemos en industria de innovación que es una agenda que ha sido importante en Latinoamérica especialmente por la influencia de los sistemas de ciencia y tecnología de los ochentas de los sistemas nacionales de innovación que estaban concentrados en la industria pero que con los ODS adquieren una importante concentración etcétera bueno esto lo vemos también en ciertos países por ejemplo en Colombia encontramos una convocatoria donde había 14 ODS convergentes en Colombia y Panamá 5 convocatorias con 12 ODS convergentes en Panamá Colombia y México 5 convocatorias con 11 ODS convergentes y así fuimos encontrando ODS convergentes en distintos países es algo que empieza a ser importante digamos a pesar de las bajas presupuestales el sistema es dinámico la producción tiende a crecer las convocatorias a diversificarse como lo vimos con datos de la RECID la mayoría de los países la inversión tiende a decrecer en más de pero la producción a subir y la agenda a diversificarse como lo vimos con los ODS esto es algo que inclusive contradice algunos preceptos del siglo pasado nos decían que hay una inversión de más de mayor productividad la ciencia ha cambiado y eso hace que haya una explosión de la productividad por otras razones diferentes a la inversión en más de y así los sistemas siguen complejizándose es posible encontrar un perfilamiento de agendas vimos esto en el caso por ejemplo de Colombia y Chile en donde podemos ver trayectorias ya en temáticas y especialización en temáticas donde hay grupos que están siendo financiados en estos temas que ya hayan varias convocatorias ofreciendo estos recursos entonces tenemos a Colombia y a Chile en donde podemos ver perfiles diferentes como pueden apreciar ustedes en la pantalla conclusiones es posible pensar desde lo que tenemos y no desde lo que nos falta muchos estudios en Latinoamérica se han concentrado en que no tenemos sistemas de innovación pensamos en que con esto pues si hay muchas convocatorias hay grupos que se han empezado a perfilar en ciertos temas específicos en Latinoamérica la aparición de los ODS no solamente significa atender una agenda global de crisis no sabemos si los ODS realmente van a lograr que superemos esta crisis global que tenemos pero lo que sí les puedo decir es que han empezado a diversificar las agendas de investigación esto significa que los estados están empezando a entender que la investigación puede ser útil para resolver problemas urgentes dentro de sus propios territorios pensamos que es mejor hacer mapas que rankings si nos ponemos a decir los rankings por productividad de cada uno de los países pues ya vieron todos están creciendo en producción pelean por las citas seguramente y seguramente el número de artículos será diferenciado pero si vemos los perfiles que construimos estos mapas creemos que podemos tener información más precisa de cómo estamos realmente las agencias de financiación gubernamental con sus trayectorias históricas van creando escenarios posibles de financiación y esto es lo que empezamos a percibir aquí hay agendas que se están creando y los retos organizacionales están en generar estos ambientes propicios para las generaciones de redes de conocimiento identificar estas trayectorias y ver de qué forma se pueden ir consolidando aquí pues esta investigación ustedes la pueden encontrar en Senodo o en la comunidad de Claxo está disponible y los datos también quienes quieran trabajar en ellos muchas gracias por la atención y bueno pues quedo atento ya por mail o por otro medio para sus preguntas muchas gracias nosotros empezamos un poquito más tarde va a ser la actividad plenaria por lo cual no sé si nos va a quedar mucho tiempo para el intercambio antes vamos a presentar el video de Benkat Nadella de India los invito a todas y todos los que quieran acercarse a la parte de adelante donde están los auriculares porque va a estar la traductora trabajando de manera simultánea para que puedan oír la presentación en español los que así lo deseen muchas gracias a la traductora y por favor el video greetings from Bangalore India I will be presenting the results of the field work conducted in the South Asia region as part of the CLACSO IDRC research assessment project nuestro proyecto de evaluación de investigación so research assessment encompasses the study of normative values and judgments both in theory and in practice about what is essential in research in a financially constrained funding ecosystem characteristic of the Global South research assessment of funding proposals are a near universal determinant of what research is undertaken how the research is to be performed or who performs it and how it should be communicated this project is concerned with the positive and normative aspects of such research assessment practices the three research questions guiding the work in South Asia and the broader research project are one how does and how can assessment of research quality better align with the sustainable development goals given the imperatives of the global sector to investigate this question work in South Asia focuses on targeted funding proposals aimed at developing problems second how does and how can research assessment of proposals promote inclusivity in research systems to investigate this question work in South Asia undertook in-depth interviews and case studies of flagship initiatives aimed at inclusivity of women scientists traditionally marginalized social groups and scientists based at institutions in peripheral journals third in what ways is ethical treatment of research evaluation data based on the openness principle facilitate consolidation in research evaluation systems to this end in-depth analysis of evaluation criteria assessing research proposals so moving on to the methodology in South Asia we did a combined fieldwork which included closed-ended structured survey questionnaire similar to that of the Latin America and Caribbean region as well as open-ended semi-structured personal interviews the focus in South Asia was on India Sri Lanka at Bangladesh special care was taken in selecting respondents which included senior science officers that are or were involved in designing and implementing the targeted funding programs as well as reviewers members and chairpersons of the proposal review companies in all 28 respondents participated in the studies 16 from India 8 from Sri Lanka and from Bangladesh 20 of the 28 respondents participated in the survey and 19 in personal interviews 6 case studies were developed based on the interviews with science officers and academics to draw lessons on the research assessment processes and practices from the region these case studies include initiatives on inclusion such as the C division of the Department of Science and Technology and the National Innovation Foundation area these organizations have conducted decades long work in the areas of science and society and grassroots innovations they run the flagship schemes of the government of India in reaching out to rural populations and populations with no formal education and documenting the traditional knowledges as well as in applying for intellectual property rights in their work further further to understand the social science funding aspects we studied the Indian Council for social science research the main funding body for projects on social science research in India finally a specific focus was laid on targeted programs on agriculture research in South Asia with three cases one each from the three countries from Bangladesh Academy of Sciences the Sri Lanka Council of Agriculture Research Policy and the National Innovation in Climate Resilient Agriculture Project of the Indian Council of Industrial Research A quick overview on the programs surveyed in South Asia majority of the calls were initiated over a decade ago meaning that the programs were pretty mature and set in the way they conduct their evaluations with the oldest program initiated in 1971 nearly half or 45 percent of the calls where the funding lasts from two to three years which appears to be the median indicating that the projects under targeted calls are medium to short term and not very long projects 90 percent of the calls we studied had a regular call and 72 percent of those calls are annual the rest being twice a year or once a year moving on to the financial aspects most of the calls would only be applied by academic actors about 60 percent of the calls surveyed and in the rest of the 40 percent of the calls both academics and non-academic actors can jointly apply typically the academic actors that is the individual researchers or the institutions take the majority of the calls supported natural sciences engineering agriculture and medical sciences research and in contrast only about 40 percent of calls supported social science fields support for arts and humanities was way more sparse than this finally moving on to the cognitive aspects of the programs surveyed about 65 percent of the calls had a very specific targeted component in their call for proposals and about a third of those calls delimited the specific problem and defined in terms of these cases moving on to the systems of evaluation a mix of qualitative and quantitative methods were dominant in nearly all the calls that were studied I believe this is also very similar to the results from the Latin American and Caribbean region interestingly however qualitative methods seem to be way more prevalent than singular use of quantitative methods instead actually none of the calls that we studied only used the content all of them had either qualitative alone or a mix of qualitative and quantitative within qualitative methodologies there appear to be a tired structure or a two stage process two to three stage process with peer review and panel of experts both being used in the majority of the course peer review typically tends to be in the first round of reviews they tend to be single blind where the reviewer's identity is not known to the PI or the research team where the vice versa is possible and reviewers tend to be external to the funding agency finally a panel of experts a panel review is often open where the identities of both the reviewer and the panel of reviewers as well as the research team or PI are known to each other and personalized feedback is provided to the PI in person in course their presentation in evaluating targeted calls we posed a battery of questions on the degree of importance for informational inputs and the most distinguishing criteria appear besides the content of the proposal appear to be the evaluation reports by reviewers both the peer reviewers and the panel as well as a statement of societal impact or application as provided by the v60 interestingly how resumers and quantitative indicators appear to be less important these are typically the quantitative indicators that are used in the rubrics in funding research models moving on similarly a battery of questions on the relative importance of various academic merit criteria were asked from the respondents and the most salient ones appear to be the importance of the problem and the clarity of its description the strength of its rational and the accuracy of the objectives and questions and hypotheses laid out in the proposal in addition the expected impact of the results seems to be a very important determinant of projects that are funded versus those are not finally the feasibility of investigating the stated problem by the research team is also examined closely and the science officers and reviewers have rated this criteria very high interesting cornerstone of basic research appears to be less important than the adequacy in the research so this is the unique feature of funding targeted research research finally the transparency in evaluation and communication of decisions results appear to be largely not be made public and accessible most of evaluation and instances where personalized feedback is provided it's typically just the overall judgment of the panel however science officers that we have interviewed have mentioned that they are in the process of setting up a mechanism to make the results public and accessible therefore transparency as a norm seems to be catching up in South Asia to the best of our knowledge this is the first of its kinds study in South Asia and therefore a lot more questions have been raised in the process of the study than that could be answered in the time so I quickly review revisit the original three questions and make a few concluding remarks and provide a guide of some of the future work we intend to undertake first on progressive methodology it does appear that focusing on the systems of evaluation and heuristics rather than rubrics or what merit criteria are being captured appears to be the key in understanding research assessment practices in South Asia this is because a large amount of the practices are unwritten rules norms that are learned from one another and reviewers and panel of experts have an overwhelming say in the process next international statements and guiding principles about the responsible use of quantitative metrics appear to be less important in the South Asian context largely because near universally all proposals are evaluated on qualitative metrics so in future work we would like to focus on developing best practices and principles for research assessment of proposals taking the regional context into play very similar to the IDRC research and diagnostics and proposals for the Latin American region next moving on to sustainable development in what to sustainable sostenible appear to have an indirect relationship to sustainable development rather a more direct heuristic using the design of calls appears to be their alignment with national objectives and national policy priorities for future work we would like to examine the role of SDGs in agenda setting in the areas of national policy priorities specific to science and technology it does appear that that plays a very salient role finally among the most surprising and interesting findings from the work in South Asia is the unwritten rules and adjustments that are made by reviewers and panelists in addressing bias and discrimination in our case studies we have identified several principles and heuristics that are used by various funding bodies and these are specific to India not very prevalent in Sri Lanka and Bangladesh where in the social science funding agency ICSSR we have found that they use a minimum acceptable merit which means that it's a very clear bar on what the research proposal has to be and it is a pretty low bar and as indicated by qualitative assistance given given by reviewers the ICSSR team ensures that regardless of the PI's background social background they are funded similarly the climate change initiative in agricultural research in India has a special call for women scientists and there is also a very specific focus on translational research for rural populations at the Department of Science and Technology the mainstream rural science funding through the SEED and the National Innovation Foundation work so in future work we would like to develop a framework in categorizing some of these initiatives and unwritten rules and norms that exist to improve or enhance inclusivity in the assessment of research purposes with this I'm going to end my presentation here and any questions interventions comments and suggestions I would request Nora to pass them please thank you very much bueno también le haremos llegar sus aplausos al colega bueno estos minutitos que nos quedan ya podemos hacer algo de preguntas o no solo aclararles primero disculpas por el video que se en contra y que se recortaba perdón por momentos este es el proyecto del equipo IDRC que ya lleva 18 meses hubo un problema con el vuelo con el equipo de la India y por eso esta grabación y en el caso de Gabriel fue notorio que tenía un problema de salud pero la idea era compartir con ustedes los resultados de ambos equipos en Latinoamérica y en el sur de Asia esos materiales están disponibles en la página del folé que en inglés y en español en el apartado en la pestaña de investigación y bueno estamos concluyendo el informe final que es poner en común los resultados de ambos equipos como vieron hay un cuestionario común que es el que Natalia brindó los resultados para América Latina tratamos de hacer algo semejante para el caso de Asia y claramente después tuvimos que optar por estudios de caso para adaptarnos a las cuestiones más culturales de producción de investigación y les diría hasta cuestiones culturales de la metodología que tuvimos que adaptar a ambos entornos y por eso tenemos ahí un conjunto de estudios de caso sobre convocatorias orientadas a objetivos de desarrollo y procesos de evaluación que como vieron algunos avances presentan cuestiones disímiles en ambas regiones sobre todo de las cuestiones de inclusión de integridad son bien distintas en una región y otra tratamiento a su vez digamos el equipo de India tiene muy avanzado todas las cuestiones con los movimientos de base por la cual hemos aprendido muchísimo de esa experiencia y ha nutrido mucho también el análisis para América Latina y el Caribe así que solo un poco explicarles por qué toda esta escena con Yudit si dejó abiertos los comentarios del público alguna pregunta y a los suyos también muchas gracias a los otros se lo pueden escribir por mail bueno yo le quería preguntar al colega mexicano después de todo esto ya me olvidé de su nombre le pido disculpas Fernando bueno a mí me resultó muy interesante porque mostró la importancia de la demanda en la activación de la investigación y también porque mostró cuánto tiempo hace falta dedicarle a cosas que implican la construcción del problema en diálogo pero concretamente en algún momento yo te voy a tutear perdón hablaste de la crisis del modelo concursal competitivo yo lo anoté no lo entendí y entonces a eso va mi pregunta y con respecto a Natalia en su muy ordenada y completa exposición primero entendí que la parte de recomendaciones no deriva de las respuestas sino que es una elaboración propia ¿es correcto eso? no deriva de las respuestas perfecto ahí va entonces eso es particularmente significativo y una de ellas me llamó mucho la atención y es el tema de la corresponsabilidad de actores académicos y no académicos y simplemente muy brevemente nosotros eso en el Uruguay lo tuvimos y lo cambiamos muy sencillamente al principio a cualquier proyecto podía tener dos responsables y los dos tenían que tener las mismas características ser docentes universitarios de cierto grado en adelante en determinado momento dijimos uno tiene que tener esas características y el otro puede no tenerlas y de esa manera se supone que podemos estimular exactamente esto que está planteando Natalia pero me parece que quizá podría valer la pena que nos comentaras cómo ves esa posibilidad de ampliación de la corresponsabilidad en el contexto de las cosas que estudiamos bueno agradezco no sé si puedo agradezco la pregunta primero las observaciones y bueno hay un viendo las las exposiciones de las compañeras y de los compañeros observé algo que de los cuales inclusive ya en la práctica yo me siento identificado que es la profunda asimetría para el acceso a los recursos por convocatoria eso es particularmente digamos complejo y difícil para aquellos grupos de investigación que están fuera digamos de las áreas centrales donde se desarrolla la ciencia en nuestros países qué quiero decir con esto buena parte digo solamente como para demostrar un poco la asimetría esta institución la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un presupuesto de una Secretaría de Estado en México las universidades estatales y todo el sistema de instituciones de educación superior algunas de ellas en nuestros estados están quebradas financieramente por muchas circunstancias no lo voy a decir algunas bien o mal y es cierto que desde las localidades de las regiones no hemos logrado articular ni desarrollar ni grupos ni líneas de investigación que trasciendan proyectos ya no digo de 20 años 10 años y realmente el modelo y hablo de crisis del modelo concursal porque el modelo concursal lo único que hace o ha venido reproduciendo son las asimetrías es decir seguimos este seguimos beneficiando a los mismos grupos que el mismo Estado y a las mismas disciplinas porque no solamente es eso hay una asimetría en términos regionales en términos institucionales pero también en términos disciplinares entonces si ya de por sí es grande la asimetría disciplinar imagínese la asimetría a nivel local y en condiciones bastante precarias entonces es por eso que la reflexión que hemos hecho es que realmente está ocurriendo algo en este modelo es un modelo que nos pone a competir a desiguales que es altamente excluyente que no da oportunidades ni siquiera por ejemplo de pensar en equidad de género eso ya es impensable impensable o sea porque realmente las condiciones presupuestales físicas inclusive históricas de las instituciones son son muy diferentes entonces ese es uno de los temas que estamos realmente cuestionando es realmente esto un sistema válido de desarrollo de la ciencia estamos evaluando igual realmente si estamos evaluando estamos resolviendo problemas de manera concreta porque resulta que las periferias siempre quedamos excluidas en todo sentido entonces y eso es algo para nosotros grave y por supuesto no nos yo quisiera también que nos vieran desde la perspectiva del practicante porque nosotros no somos expertos yo no represento un grupo de expertos en evaluación científica somos practicantes que nos han puesto a configurar una serie de instrumentos con todas las carencias que esto conlleva pero también con toda la carga de la historia que tenemos como practicantes y es por eso que esto nos parece tan importante acercarnos por ejemplo a esto que el CONACYS nos hubiera acercado a estos espacios porque tenemos hay un y lo digo así hay un profundo sentido de insatisfacción y de exclusión que percibimos y que vivimos cotidianamente eso es todo gracias bueno muchas gracias Judith por la pregunta y muchas gracias también a todos los comentarios recibidos respecto al bueno primero aclarar así que las recomendaciones de política salen son una elaboración pero con base en los resultados y los resultados básicamente y acá no lo dije por un tema de tiempo pero lo digo ahora este cuestionario fue diseñado lo diseñé también con la colaboración y el intercambio con el equipo de FOLEC se benefició también de la mirada crítica de Judith pero fue diseñado esencialmente lo diseñé esencialmente tomando en cuenta tres cuestiones la experiencia propia de mi espacio de trabajo de evaluación que es en la comisión sectorial de investigación científica entonces cómo evaluamos ahí ese fue un primer insumo para el diseño del formulario y dos insumos internacionales que tienen que ver con los dos los únicos dos antecedentes internacionales sobre prácticas de evaluación que hay uno de 2020 y otro en 2021 del Global Research Council del Science Europe Europe Science entonces con base a todos esos elementos se construye además de la teoría ¿no? se construyó construyó el instrumento de relevamiento de información las recomendaciones de política salen a partir de bueno de cuáles son aquellos ahí por supuesto hay un componente que tiene que ver de práctica de experiencia y teórico y con base a eso una visión también normativa de que hacia dónde tiene que ir la evaluación a mi juicio también y de acuerdo a las distintas corrientes que hay en la literatura sobre el tema entonces a partir de ahí traté de poner todas las categorías lo más exhaustivamente posible aunque es un cuestionario cerrado por lo cual tiene sus limitaciones y en ese sentido los estudios de casos van a enriquecer esta primera mirada exploratoria y ahí con estas ideas en mente había como varios tics ¿no? las organizaciones decían esto sí esto sí esto no esto no esto no esto no esto no y con los no dije bueno si queremos pensar en la evaluación responsable quizás hay que por eso digo que es una elaboración con base en la evidencia eso por un lado respecto a la pregunta concreta la cuestión de la corresponsabilidad y esto en realidad es una práctica que viene de SESIC de los programas de vinculación universidad sociedad producción y investigación innovación orientada a la inclusión aunque hay otros países algunas otras organizaciones que también tienen aunque minoritarias tienen una práctica similar de corresponsabilidad entre actores académicos y actores no académicos y es una y es una práctica es un renglón en las bases de las convocatorias que rigen las convocatorias pero que estimulan un montón de cuestiones que promueven eso el codiseño de la agenda de investigación el codiseño del proyecto la coproducción de conocimiento para la atención del problema que le afecta al sector al actor social digamos da cuenta también es una forma de materializar la negociación de las agendas de investigación y todo eso contribuye pensando en líneas nuevas en el marco tan emergente de la ciencia abierta es una manera de promover la apertura de las agendas de investigación con una medida muy concreta que lleva no sé 20 palabras es una oración en una convocatoria entonces nada eso sería lo que puedo aportar quiero decir que a veces podemos pensar en mecanismos de poner el conocimiento al servicio de la atención de los problemas que afectan a diversos sectores y actores de la población con medidas no hay que empezar desde lo que decía Judith hoy con lo micro desde abajo con pequeñas medidas se pueden hacer grandes cosas claro son procesos largos dificultosos los procesos de evaluación que insumen estas formas son demandantes en tiempo cognitivo llevan recursos lleva tiempo lleva conocimiento práctico y académico digamos pero la evaluación bibliométrica si la hacemos bien también entonces el uso de indicadores para valorar cosas porque son más eficientes porque disminuyen los tiempos porque en realidad es porque se hace mal porque si se hiciera bien y acá hay varios bibliometristas en esta sala podrían informar de que no es tan sencilla esa evaluación lo que pasa que bueno a veces los atajos no sé son son complicados pero si queremos hacer las cosas bien siempre llevan tiempo y demandan recursos y creo que eso una valoración una apreciación cualitativa de los esfuerzos de investigación y de las propuestas es el camino para avanzar en un cambio de paradigma en una alternativa y bueno tendremos que poner los recursos ahí ese sería como mi mensaje gracias muchas gracias como me pidieron que sea moderadora comentarista no puedo evitar porque estos son los temas que me encantan comentar que nosotros tuvimos que inventar algo parecido la categoría de idóneo idóneo entonces igual entrevistando a las personas que tenían que buscar al tal idóneo para digamos hay finalmente una vuelta de que ciertos especialistas son siempre los mismos y entonces bueno y respecto de la combinación entre un buen estudio bibliométrico un buen trabajo bibliométrico y lo que ese tiempo implica y todas las herramientas no disponibilizadas para los investigadores hoy terminan jugando en un detrimento es decir una disminución del tiempo sobre la calidad que ese es el problema creo que también habría que innovar e inventar algún otro modelo por favor el doctor Raffles quería hacer una pregunta o comentario no sé de hecho quería preguntarte sobre lo que acabaste hablando que es de los recursos que se destinan a la evaluación si en las encuestas que hicisteis preguntasteis a qué recursos cuántos recursos bien y porque como decías cuando hablamos de reformas de los sistemas de evaluación la cuestión de los recursos es lo que siempre me dicen a mí como la principal barrera aunque no sea verdad y entonces hay estudios me pregunto en general hay estudios para saber qué nivel de recursos están destinando agencias de financiación en evaluación que serán muchas veces recursos desde la casa como las horas que en el la CSIC dedicáis vosotras y que y también a nivel de perspectivas cuánta cuánto qué qué cantidad de recursos sobre lo que se distribuía el 1% el 3% el 10% bueno quizás Sudir tiene un cálculo más específico yo el cálculo de los porcentajes te lo debo pero lo que puedo decir es que la evaluación pensemos no más si tuviéramos 50 proyectos como lo que mencionaba hoy Judit 50 proyectos 4 evaluadores externos por proyecto eso ya me lleva 200 evaluadores más los paneles de especialistas sumémosle por área de conocimiento 3-4 son 5 que voy 220 personas movilizadas en el proceso de evaluación que lo hacen de manera voluntaria o sea solidaria digamos porque no se les paga pero es tiempo de investigadoras e investigadores en ese tiempo además en el caso de ese ciclo en particular tenemos toda una estructura académica docente que son equipos docentes que acompañamos ese proceso de evaluación monitoreando el cumplimiento de las bases la aplicación de los criterios reportando los resultados de la evaluación consiguiendo los evaluadores etcétera entonces en términos de tiempo no dura menos de 6 meses el proceso de evaluación nunca dura menos de 6 meses el proceso de evaluación y nomás así contando así en grande llevamos 250 personas atendiendo ese proceso y bueno y las horas de esas personas imaginen cuánto se demora en hacer los procesos de evaluación reuniones etcétera pero voy a anotar para la agenda futura de investigación hacer ese cálculo porque es una barrera que siempre nos ponen adelante así que es importante tener ese dato así que muchas gracias Ismael bueno muchas gracias a todas todos todes y damos por finalizado este panel un aplauso y viene la actividad plenaria la dejo a Laura anfitriona